Wigeta y las gemas mágicas es un pequeño juego de cartas donde tendremos que saber jugar a nuestros duendes que nos ayudarán a recoger gemas pero ojo porque además de duendes tendremos otro tipo de criaturas murciélagos y también unos bichos extraños así en forma gelatinosa que nos ayudarán o entorpecerán a los demás en su recogida de gemas os enseño rápido cómo funciona este pequeño juego de cartas pues aquí tenemos el despliegue de este Wigeta y las gemas mágicas cada jugador tendrá un personaje que tiene una habilidad que se puede usar una vez durante la partida y que luego giraremos para indicar que ya la hemos usado tenemos un mazo de gemas mezclado y se pone en boca arriba un número de cartas igual al número de jugadores cuatro jugadores por ejemplo cuatro cartas aquí tenemos cartas de gemas y también hay algunas cartas trampa que luego os enseño y luego tenemos el mazo de criaturas que se reparten tres a cada jugador lo habitual en este mazo es que haya unos duendes que son los que digamos capturan las gemas el turno es muy sencillo cada turno de las tres cartas que tienen los jugadores en la mano escogen una la ponen boca abajo y a la de tres o cuando todos hayan escogido se le da la vuelta a la hora de resolverla tenemos que ver los números los duendes voy a poner estas dos como si fuesen de otros jugadores ahí para que las veáis los duendes tienen un número y son los que escogen gema así pues el que tenga el número más alto bueno faltaría una cuarta vale porque esto como digo es un ejemplo de cuatro jugadores pero que tenga el duende más alto 14 escoge la gema que quiere llevarse por ejemplo ésta la retira del juego y se la queda en su zona para ir coleccionando sus gemas el siguiente que sería el 2 escoge la que quiera el siguiente que quiera y el último pues la que quede luego estas cartas se descartan en ocasiones nos puede salir una carta trampa cuando hay una carta trampa funciona de la misma manera pero el que tenga el duende con el número más bajo queda atrapado por la trampa de manera que el que tiene el más alto escoge gema el segundo escoge gema el tercero escoge gema y el que queda pues se queda atrapado en la en la jaula y no se lleva ninguna de las de las gemas pero además de estos duendes bueno por supuesto ponemos una carta la jugamos la resolvemos y robamos del mazo de criaturas para volver a tener tres cartas en la mano decía que además de estos de estos duendes tenemos unas criaturas especiales que son los hipnoceros y los reyes es limo cómo funciona esto pues los hipnoceros hipnotizan a los duendes de manera que se los llevan y no pueden coger gemas y los reyes es limo se comen a los hipnoceros un ejemplo para que se entienda bien cuatro jugadores se revelan estas cuatro cartas y el orden siempre es primero son los reyes es limo si hay algún reyes limo y hay algún hipno cero el reyes limo se come al hipno cero al que quiera si hubiera varios hipno cero se comería al que quisiera y se lo lleva a su pila de botín digamos el que ha jugado la carta de reyes limo si hay reyes limo pero no hay hipno ceros el reyes limo se descarta y no hace nada los hipno ceros por su parte si no hay ningún reyes limo que se los coma o si ya los reyes es limo se han comido hipno ceros pero aún quedan lo que hacen es hipnotizar a un duende al que quieran pues por ejemplo a éste lo hipnotizan y lo mismo se lo llevan a su botín si hubiera más de un duende es coge al que quiera y si hay hipno ceros pero no hay ningún duende pues se descartan sin más bueno pues estos 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 estas cartas estas criaturas se ejecutan y luego el que quede pues si queda algún duende se lleva las gemas necesarias así jugamos hasta que se nos acaben las cartas y al final contamos cada gema vale el número que indica y cada criatura sea del tipo que sea vale un punto con lo cual llevarnos criaturas está bien pero nos puntúan en principio más las gemas contamos todas las gemas todas las criaturas sumamos y el que tenga más puntos habrá ganado este juego sencillo y vistoso portable poco más se puede pedir para un juego que podéis digamos sacar en cualquier momento y darle un montón de partidas para intentar coger las mejores gemas Wigeta y las gemas mágicas